¡Suscríbete al canal! Si veías o no veías una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Garbader y venían de un planeta así de alto. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón, quería ser un goleador en el ochenta y ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Ahora bien. En el año pasado, la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos solía organizar una cita anual en homenaje a los molinos. El motivo de esta cita era la celebración de la declaración del Monumento Bien de Interés Cultural a los Molinos Históricos Infanto, Burleta y Sardinero, que fue realizada el 13 de febrero del año 1979. Este homenaje era muy sencillo, consistía en la lectura poética de versos dedicados a la sierra, a nuestro pueblo, al tipismo y, más concretamente, a los molinos. En esta ocasión vamos a ver a los poetas José Ollano de la Guía y don José González Lara. También, dentro de estas lecturas poéticas, se solía organizar, se solía realizar una serie de peticiones por miembros de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos, para mejorar el entorno de la sierra, mejorar los molinos, en fin, potenciar un poco la zona de los molinos de viento. Pues que ya, pasado el tiempo, echando la vista atrás, pues todas esas peticiones ya son una auténtica realidad. El paso de los años ha dejado ya de que eso sea un problema. Vamos a recordar, también, dentro de este reportaje, pues imágenes del entorno de la sierra de los molinos, sus calles, sus paisajes en el atardecer manchego. No les digo más, vamos a ver este homenaje a los molinos de viento de Campo de Cristana. En nombre de quienes componemos la Junta Directiva de esta asociación, les doy la bienvenida y las gracias por asistir a este acto, que, en cierto modo, es como la celebración de un cumpleaños. Y es que celebramos un aniversario. El 3 de febrero de 1979, el Boletín Oficial del Estado publicaba un real decreto por el que los molinos, el sardinero, el infanto y el burleta eran declarados monumentos de interés histórico-artístico o, según rezan las leyes vigentes, bienes de interés cultural. Merece la pena detenerse un poco en comentar el alcance de que un monumento se ha declarado bien de interés cultural. Cualquier monumento así declarado es objeto de sucesión por la ley del patrimonio histórico, lo que implica que el proceso de restauración o cualquier obra que en él se haga debe ser cuidadosa y especialmente supervisada para que se haga en las condiciones que las propias características del monumento requieren. Desgraciadamente, pese a los esfuerzos de quienes en su momento tuvieron que hacer las gestiones precisas y pese al coste económico que las restauraciones han supuesto, es una lástima que problemas de orden técnico no hayan permitido que podamos ver al burleta y al infanto moliendo. Ojalá que en el caso del sardinero, ahora en proceso de restauración, no haya que lamentar nada en este sentido. Pero aparte de la celebración de un aniversario, este acto tiene un carácter reivindicativo. Es verdad que, por fortuna, este año, este acto tiene necesariamente otro tono, diferente al del año pasado. El año pasado se hicieron públicas en este lugar una serie de sugerencias, doce en total, que la asociación había presentado al excelentísimo ayuntamiento en relación con los molinos y su entorno. Por su parte, el señor alcalde anunciaba una serie de medidas a tomar, algunas de las cuales ya estaban en marcha hace doce meses. Ha pasado el tiempo y comprobamos con satisfacción que las más esenciales de nuestras propuestas se han puesto en práctica y nos consta que la Corporación Municipal tiene la intención de realizar otras actuaciones que mejorarán aún más la imagen de la sierra y los molinos. Bien, quizá alguien pueda pensar que si las cosas que ahora nos ocupan van bien, ¿para qué organizar otro año otro acto de solidaridad con la sierra y con los molinos? A este hipotético interrogante deberíamos responder que sí, que sigue siendo necesaria tal solidaridad, que toda solidaridad es poca cuando se trata de proteger algo tan grandioso y tan rico en detalles como son estos molinos y su entorno. Todo un placer para la vista y el espíritu de propios y extraños. En nuestra opinión, la solidaridad que aquí nos ha reunido esta tarde debe manifestarse en dos direcciones. Por una parte, creemos que las autoridades municipales y las instituciones superiores que colaboran con el Ayuntamiento deben perseverar en el esfuerzo que se viene haciendo, completando restauraciones y embellecimientos y, algo muy importante, manteniendo periódicamente lo ya hecho. La experiencia demuestra que toda relajación en esta labor supone un mayor costo a la hora de las reparaciones. Por otra parte, y puesto que de nada vale el desvelo de las instituciones públicas si no hay colaboración ciudadana, la solidaridad debe manifestarla a todo el pueblo, que puede hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, no ensuciando la sierra, respetando su entorno y, ¿por qué no?, dejando el automóvil fuera del campo de los molinos, puesto que andar también es bueno. Con estos objetivos, no estará de más que el propio Ayuntamiento llevar a cabo campañas de concienciación de la ciudadanía en cuanto a la limpieza del entorno molinero y restringir el acceso en automóvil a la sierra a lo más estrictamente necesario. Para todos estos fines, el Ayuntamiento contará, como siempre ha contado, en todos estos temas, con nuestra colaboración. Bien, y como estamos, tal como decía antes, celebrando un aniversario, pues lo lógico es que se regale algo a quien se homenajea. Y en este caso, pues el regalo va a ser la palabra de los poetas que esta tarde nos acompañan, Rosaliano de la Guía y don José González. Pues yo voy a ser muy breve, se trata solamente de leer un poema, un soneto, con un estrambote que he compuesto para el salinero. Se titula Requiem por un molino. Separará tu rueda, Catalina, cuando no ves el viento ya la vela. Se dañará en tu boca aquella muela que vuelve al rubio trigo blanca harina. Se colará tu seno en la calina por las grietas abiertas en tu tela y tus ojos, que siempre en duerme vela, se cerrarán al ver la luz moína. Sardinero que estás, oh, sardinero, apartado del resto, moribundo, escucha mi elegía, que te quiero, que te quiero cantar hoy, gemebundo, este requiem osalmo lastimero y que arroja los vientos iracundo. Pero un abrigo dulce, caprichoso, de nuevo volteará tus brazos fuertes que girarán con ahínco milagroso y dejarán, por fin, de estar inertes. Queridos amigos y paisanos, siempre que uno viene a este lugar, al doblar la curva del cerrete último y dar la vista al paisaje, vemos un pueblo blanco abajo, el pardal de la sierra molinesca en medio y más arriba la azulina de un cielo soberano. Todo ello nos llena de emoción, que aligera la respiración, te consideras hasta dueño del aire, un poco amo de sol y si me apuráis la confesión, me siento heredero de tierras, incluso la camposantera, que espera paciente que un día venga a descansar para las eternidades. siempre que uno dobla la curva del cerrete de pico de cigüeña, como yo le llamo, te das de bruces con estos gigantes y te apresuras a tomar el rocín y la darga para remeter contra ellos y así poder limpiar de la faz de la tierra a los llangüeses y malandrines que traen en jaque a los labriegos honrados y al resto de los moradores de la villa. Amigos míos, ya veis, he acudido con puntualidad a vuestra llamada. a este acto de solidaridad con la tierra y los molinos, cuando la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos conmemora el 16 aniversario de la declaración de los más antiguos como monumentos histórico-artísticos. Yo sé que habéis querido darle importancia a esta convocatoria. Es como una llamada a la responsabilidad, al quehacer colectivo, a la defensa de unos valores que la sociedad ha perdido en estos últimos tiempos o los ha dilapidado en el ejercicio de motivaciones absurdas. Vuestra llamada al pueblo que se siente sabedor de la crisis institucional es un gesto de valentía ante tanta jerga contra la que arremetió el caballero de la triste figura don Quijote de la Mancha. me decís que celebramos este acto de solidaridad con la tierra y los molinos. Solidaridad con la tierra que, como decía el poeta Federico García Lorca, la tierra es el probable paraíso perdido. Para un criptano nuestra tierra puede ser eso y más. Es una idea de convicciones que se concreta en el círculo de una realidad. No puede ser una metáfora apriorística sino una verdad latente que se muestra segura y que demanda lo que es suyo. Las cenizas de la nada de lo que es puramente accidental. Esta conmemoración es algo importante pero es accidental pero sin embargo el pensamiento del hombre queda como compromiso sellado. No hace falta que establezcamos un calendario para cumplir. Cualquier tiempo es bueno solamente el subir la cuesta de la paz es un acto de desagravio es una purificación de la sangre y del entendimiento contar los pasos con fatiga representa un noble empeño de crear amistad colectiva. en esta hora de la tarde Britán ha empezado a elevarse fijaros en el milagro en este lugar del cerro de la paz se produce todos los días dos fenómenos claros uno al amanecer que es el fenómeno de la descensión porque desciende la luz de lo alto descienden las nubes descienden las aves que dejan su nido para buscar el alimento el hombre desciende a lo cotidiano al labriego el labriego a la tierra y Dios en suma desciende al corazón y al pensamiento del hombre y por la tarde como ahora dentro de poco se produce otro fenómeno el de la ascensión se nos escapa la luz las aves levantan su vuelo hacia las alturas asciende el sonido de la campana el labrador abandona la tierra para ascender a la intimidad del hogar y Dios apaga la luz de los campos y asciende como lo que es a las inmensidades y termino amigos y paisanos me angustia que estéis de pie como peregrinos la lujuria de esta tarde de sol nos acaricia y yo os pido por esta tierra y los molinos firmes en vuestras decisiones firmeza en vuestros quehaceres criptana necesita muchas cosas hay que remediar los campos hay que mejorar el proyecto de comunidad hay que cultivar la cultura con mayúscula para hacernos más libres hay que buscar la sensibilidad del pueblo que la tiene a flor de piel y hay que cambiar la pereza por el gozo del trabajo que truenen entonces las máquinas y rueden las carretas y sobre todo que toquen las campanas esta será la señal de que este pueblo tiene un ángel en cada esquina y eso es una muestra de que hay amor y para las cosas y también amor en los hombres muchas gracias y hace unos días pues se celebraba en campo de cristana la festividad de la candelaria vamos a recordar ahora esta festividad pero más concretamente la del año 2006 cuando la asociación de viudas que tienen como patrona a esta santa celebraba también pues su décimo aniversario lo realizaba con una misa en honor a la santa y después una merienda con el homenaje a su fundadora la fundadora de la asociación de viudas hay que recordar también aquí que aunque ahora la patrona de la asociación de viudas es la candelaria pues también la candelaria allá por los años 80 estaba también patrocinada mejor dicho era la patrona de los electricistas y los fontaneros de nuestro pueblo en fin vamos a ver este reportaje del año 2006 News 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 La mujer es la Dios que da la vida. Hermanos, hoy, hace cuarenta días, hemos celebrado llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Oremos, oh Dios, fuente y origen de toda luz, que has mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones. Al justo Simeón, dígnate santificar estos sirios y acepta los deseos de tu pueblo, que llevándolos encendidos en las manos, se han reunido hoy para cantar tus alabanzas. Y concédenos caminar por la senda del bien, para que podamos llegar a la luz eterna. ¡Gracias! 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 De su casa salió la junta de unas cuantas, a dedo nos señalamos, tú, tú y tú, y bueno, pues yo hoy quiero, como el aniversario que hace, pues darle un homenaje, porque ahí ha estado todo el tiempo ella con nosotros, nos ha apoyado muchísimo, ha trabajado mucho, y yo creo que se merece este homenaje, ya te digo, porque fue la que ella un poco empezó la presentación, nos juntó aquí en su casa unas cuantas, y ahí salió la junta primera, de la asociación. Siento mucho que esta tarde también quería darle un pequeño homenaje a Emi Ramos, que fue la primera presidenta que hubo, que sabéis que por asuntos personales tuvo que dejar, y desde entonces estoy yo, y yo también quería haber hecho un agradecimiento hoy a Emi, lo cual no ha venido, lo siento un montón, mi nombre, y el de todas, hacerle el homenaje a Carmen de la Mía. Muchas gracias. 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 Me pide vuestra presidenta que os deja unas palabras, y la verdad es que yo quiero empezar por donde ella lo ha dejado, y es que no es de bien nacidos el que no se ha agradecido. Y esta asociación, pues hoy, pues cumple con ese objetivo, de ser agradecida, agradecerle a Carmen, pues esa iniciativa, y gracias a esa iniciativa, pues fíjate la que tenéis montada, ¿no? Con lo cual, en nombre de la Corporación Municipal, que hoy creo que está muy representada por la mayoría de sus concejalas, y algún concejal o alcalde, pues te damos la enhorabuena. Muchas gracias. Así que yo creo que sirva de estímulo, pues este homenaje a Carmen, ya el día de la Candelaria, o dos días después, os sabéis sentar, os sabéis, os juntáis, merendáis, celebráis esto, lo hacéis en Tertulia, os comunicáis, participáis en un evento que es divertido, que es una merienda, y esto, pues, es importante, pues en la comunidad, en el convivir diario. Es que me decía Pilar hace un momento, que esta asociación, el año pasado, tenía unas 70 afiliadas o asociadas, en estos momentos pasa de los 100, y eso quiere decir, pues que habéis hecho las cosas bien. Por lo tanto, yo no puedo decir mucho más, que daros las gracias, felicitaros. No son importantes, lo que sí es importante es que las asociaciones están muy, de mujer, están muy involucradas con el pueblo. Tenéis que ser vosotras las que decidáis cuál es el futuro del pueblo en el ámbito de la mujer. Y desde luego, desde la Corporación Municipal, estamos encantados de que sea así. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra invitación, en nombre de toda la Corporación Municipal, y ahora, por eso, les vamos a entregar a Pilar, a este cuadro del pueblo representativo, para que lo tengáis en vuestra futura sede. Gracias. 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 Y continuamos viendo las imágenes del archivo de esta televisión, de Cristana Televisión. Y ahora, pues, como ya les decía al principio, toca el turno a la música. Nos vamos a ir al año 1997, cuando se organizaba el tercer maratón musical de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Y como ya hiciéramos hace un tiempo, pues nos fijamos concretamente, dentro de los grupos que participan, nos vamos a ir al coro de la Asociación Hontanillas, que este año, pues, por primera vez, era dirigido por Pepe Ortega. Vamos a recordar cuál fue su actuación en este tercer maratón musical. Dicen los viejos que este país hubo una guerra, y hay dos españas que guardan aún el rencor de viejas deuda. Dicen los viejos que este país necesita para volar mi mano dura, para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra, la fiesta, el mar. Dicen los viejos que este país hubo una guerra, la fiesta, el mar. Dicen los viejos que este país hubo una guerra, y no es posible, si puede haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que este país hubo una guerra, y no es posible, 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 no es posible. Dicen los viejos que este país hubo una guerra, y no es posible, 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 no es posible. Dicen los viejos que este país hubo una guerra, y no es posible, no es posible. Dicen los viejos que este país hubo una guerra, y no es posible, 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 no es posible. Dicen los viejos que este país hubo una guerra, y no es posible, 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 no es posible. ¡Eh, eh, 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 ah, que abrazo! ¡Eh, eh, eh, ah, que abrazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ságanle que el fiel, cierra la muralla! ¡Al corazón, de amigo! ¡Abre la muralla, veneno y alzúñal! ¡Cierra la muralla, brito y la hierba buena! ¡Abre la muralla, vienes de la serpiente! ¡Cierra la muralla, vienes de la serpiente! ¡Abre la muralla, corazón, de amigo! ¡Abre la muralla, veneno y alzúñal! ¡Cierra la muralla, brito y la hierba buena! ¡Abre la muralla, vienes de la serpiente! ¡Cierra la muralla, tu señor el autor! ¡Abre la muralla! ¡Abre la muralla! Y llegamos al final y nos despedimos como siempre dándoles las gracias por su atención y emplazándoles a nuestro próximo Rebobinando que en esta ocasión ya vendrá con colores de carnaval. Hasta entonces, buenas noches. Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerro De cerro Y siento Que todo lo malo es pensar Que todo lo que viene va